El CardioCT es una modalidad que dentro de los últimos años está cogiendo una importancia de la cual creo que todavía no somos conscientes. Nos han estado preguntando de la Sociedad Europea de Radiología los recursos que teníamos para hacer frente a la avalancha de imagen cardíaca que se nos viene encima. Desde la publicación de las guías NICE, bueno, incluso antes ya lo veníamos viendo, pero desde la publicación de las guías NICE sabemos que la indicación del CardioCT del TAC coronario está creciendo exponencialmente. Hoy día la ergometría, la clásica prueba de esfuerzo, está perdiendo todo su valor y cada vez más vamos a hacer el TAC coronario como primera prueba ante determinados perfiles de dolor torácico. Y sin duda la indicación va a crecer exponencial. Venimos de una era en la que van creciendo las filas de detectores, el número de cortes que hacemos con cada estudio, la rapidez de adquisición, eso nos ha ayudado mucho, está muy bien, hemos sido capaces de sacar imágenes de más calidad, más fácilmente, hemos reducido artefactos, bueno, pues hemos tenido ventajas. Pero yo creo que el avance significativo y el cambio viene este año gracias a Philips, de la mano de Philips con la detección espectral. Yo creo que es el cambio verdadero, el cambio cualitativo que tenemos en el mundo de la radiología en el CardioTAC. El equipo con detección espectral de Philips, la ventaja que nos aporta es que la imagen espectral se genera a nivel de detector, no de emisión. Y el cambio supone porque no tenemos que escoger cuando hacemos una adquisición espectral. Al ser a nivel de detector, la adquisición siempre es espectral, siempre está encendida. No tenemos ninguna desventaja al hacer esta adquisición espectral. La rotación no es más lenta, no tenemos que suministrar más dosis al paciente, no tenemos que hacer cambios en los protocolos, todo lo contrario, los protocolos son iguales o más sencillos. No tenemos que repetir estudios, podemos ahorrar dosis de radiación en algunos casos porque no hay que hacer incluso estudios sin contraste. Ahorramos contraste yodado y ahorramos repetición porque tenemos, al usar menos contraste yodado y al tener, por ejemplo, las imágenes monoenergéticas, optimizamos mucho más la cantidad de contraste que inyectamos. Con lo cual, salvamos estudios, no tenemos que repetir estudios. Todo esto realmente es una disrupción, es un cambio de modelo. Ahora, cuando hagamos estudios de TC de coronarias, además de tener calidad y de poder sacar estudios con las coronarias bien nítidas de primeras, bien contrastadas, vamos a ser capaces de caracterizar con más precisión la placa de ateroma y vamos a abrir ventanas a algo que ahora no estamos muy acostumbrados, que es la perfusión miocárdica con CT. Cuando tenemos imagen espectral, la perfusión miocárdica con CT, que antes realmente no nos creíamos, pues ahora juega otro papel. Ahora sí podemos hacer verdaderamente perfusión con CT, sin penalización de dosis y sin artefactos que teníamos antes. Abrimos la ventana también a la caracterización tisular, incluso. Con estos nuevos equipos de CT podemos hacer estudios de realce tardío. Nunca van a ser iguales que en resonancia, pero sí que podemos llegar a ver el realce tardío, incluso hacer cálculos del volumen extracelular. Y todo eso en una misma adquisición, en unos pocos minutos, con el paciente tumbado y con adquisiciones que duran prácticamente una apnea sencilla, así que no interrumpen el flujo de trabajo. A mí realmente me parece que Philips ha puesto el cambio y el foco en este tipo de detección espectral. Yo creo que es una apuesta que es claramente ganadora porque no va en línea de intentar mejorar algo a lo que ya casi hemos llegado al límite, que es aumentar el número de detectores, sino realmente el hacer este cambio cualitativo y ir a la imagen multi-energía. Yo creo que es, sin duda, la mejor aportación de Philips para el CardioCT este año. Otro aspecto al que ayuda este equipo es en las competencias y en la formación. Es un equipo en el que, al ser fácil de implementar en el flujo de trabajo diario de un servicio de radiología, permite que nos centremos realmente en lo importante, que es el paciente y en el diagnóstico del paciente. No hay que estar pendientes de generar técnicamente un mapa con un mapa de densidad de yodo, un mapa de zeta efectivo de número atómico, determinado mapa, que si no escogemos el grabarlo y el protocolizarlo, pues lo vayamos a perder esa información. Nos centramos en lo importante. Entonces, nos permite que tanto los radiólogos como los cardiólogos trabajemos en equipo para sumar y que realmente el paciente sea el beneficiado. Y eso también ayuda a que los especialistas nos formemos mejor, el que no tengamos que estar distraídos con este tipo de información que se pierde, de estar pendientes. Tenemos todo disponible y, además, podemos verlo retrospectivamente. Con lo cual, no hay distracciones y no hay pérdidas de información. Esto nos ayuda a que el centro de la atención sea la patología del paciente, el diagnóstico precoz cardiovascular y que tengamos este sistema o esta prueba todo en uno para aportar la mejor información. Hay un caso práctico que a mí me llama la atención con el TAC espectral, que antes para nosotros era muy, muy complicado, era muy difícil, era casi ciencia ficción, aunque lo hacíamos frecuentemente, que era, por ejemplo, en el caso de la patología coronaria, la evaluación de los stents coronarios. Con los TAC convencionales, los stents coronarios, debido a la atenuación del haz de radiación, era muy difícil, según qué composición tenían determinados stents, ver la luz de la arteria coronaria, ver el interior del vaso. Entonces, realmente, en muchas ocasiones, nos los estábamos imaginando el interior, veíamos flujo distal al stent en la coronaria, veíamos el stent con cierto artefacto en su interior, y nos lo imaginábamos. Es mágico, es casi maravilloso como con el TAC espectral somos capaces realmente de visualizar la luz del stent, cómo podemos ver zonas de hiperplasia neointimal, de re-stenosis intra-stent, y damos un diagnóstico preciso. Es uno de esos ejemplos concretos en los que este equipo supone un cambio cualitativo, supone ahorrar pruebas complementarias, no tenemos que hacer al paciente otra angiografía invasiva, podemos realmente saber lo que está pasando dentro de la arteria y en una situación concreta en la que antes no éramos capaces. Otra característica que nos va a abrir muchísimas puertas en un futuro a corto o medio plazo es la información espectral, nos va a aportar muchísimos datos para hacer análisis radiómicos. La radiómica, ya sabéis que consiste en extraer características de la imagen que el ojo a priori no ve, hacer análisis y sacar conclusiones, correlaciones con determinados datos clínicos, pronósticos, de respuesta a tratamiento, de supervivencia, etc. Eso ya es algo que ha empezado, se está haciendo en determinadas parcelas, todavía hay evidencia, como os digo, muy concreta en determinadas situaciones y está creciendo de forma exponencial. Este equipo lo que aporta es que a toda la información que ya tenemos en la imagen y que el ojo no ve, le añadimos muchísimas capas, muchísima información, todos los mapas espectrales que se hayan generado o en el caso de este equipo no hace falta generarlos porque siempre están disponibles retrospectivamente, los vamos a incorporar a ese análisis radiómico. Y eso tiene unas posibilidades de las que todavía ni siquiera somos capaces de hacernos una idea. Nos va a abrir la puerta a definir, en patología cardiovascular seguramente aspectos pronósticos, aspectos de tratamiento, qué pacientes, cómo habrá que manejar determinados pacientes en patología cardiovascular, con obstrucciones coronarias, con determinadas situaciones de perfusión miocárdica. Es algo que todavía no conocemos, que está por explorar y que cuando estos equipos se extiendan, pues seremos realmente más conscientes de ellos. Mi visión personal es que probablemente los servicios de radiología dentro de 5 o 6 años ya no compren ningún TAC convencional, todos los equipos que se adquieran sean siempre espectrales. Y esto es lo que nos va a abrir la puerta a un futuro mejor de la radiología y por eso es tan importante este cambio cualitativo de pasar del TAC multidetector al TAC multienergía.